Las noticias más importantes de este 11 de enero, a continuación en Noticiero LPG. El cuerpo de una niña de 8 años fue encontrado la noche del 10 de enero al interior de una vivienda en la calle Antonio Fernández Ibáñez de la urbanización Popotlán 1 en el municipio de Apopa. El cadáver presentaba lesiones hechas con objeto contundente en el rostro y diferentes partes del cuerpo. Las autoridades adelantaron desde el momento del hallazgo que la principal sospechosa del homicidio era la madre de la niña. Este miércoles, Esther Leonor Pineda, acusada de la muerte de su hija, fue capturada en las Flores Tonacatepeque entre la 1.30 y las 2 de la tarde. Según Medicina Legal, la menor tenía aproximadamente de 8 a 10 horas de fallecida cuando su cuerpo fue encontrado. El mismo fue enviado a autopsia para determinar la causa de la muerte. La Fiscalía declaró que habría sido la bisabuela de la menor, quien llamó a la Policía Nacional Civil para hacer la denuncia. La mujer será procesada por el delito de homicidio agravado. A punto de cumplirse el plazo de 15 días de arresto provisional, la Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado Primero de Paz de Soyapango la acusación formal en contra de la alcaldesa, Nersi Montano, a quien acusan de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales y por incumplimiento de deberes. Al ser cuestionada por los delitos que se le acusan, la alcaldesa guardó silencio. Han informado que la audiencia, serán dos audiencias contra la alcaldesa. El próximo sábado, una en la que la acusan por el delito de resistencia y la segunda audiencia será por los delitos de retención o cuotas laborales e incumplimiento de deberes. La funcionaria fue capturada el pasado 28 de diciembre, luego de que los trabajadores municipales denunciaran el impago de su aguinaldo y salario del mes de diciembre por parte de la comuna. Empleados de los departamentos de espacios públicos y medio ambiente de la alcaldía de Soyapango, realizaron una marcha el pasado martes 10 de enero como protesta ante el impago de salarios adeudados. La actividad implicó el cierre de un carril del bulevar del Ejército, además de una manifestación frente a las instalaciones de la alcaldía municipal, lugar donde dos sindicalistas fueron capturados por la Policía Nacional Civil. ¿Por qué las llevan aéreos solamente? Si se van a tratar de quemar a ellos, allí nos han asaltado en el Ejército. ¡No regresa! ¡No regresa! ¡No regresa! ¡No regresa! ¡No regresa! Así mismo condenamos también la captura que este día se ha llevado a cabo del compañero secretario general de Citrasoya, Ovidio Armando Hernández. Desde el pasado 30 de diciembre, las autoridades de la alcaldía no se han expresado públicamente y por el contrario, sindicalistas comentan que se han realizado algunas amenazas a la estabilidad laboral. La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 10 de enero la décima prórroga del régimen de excepción solicitada por el gobierno. Venimos nuevamente en nombre del pueblo, gobierno y Estado de El Salvador a solicitar la décima prórroga del régimen de excepción. Villatoro también declaró que se está a la espera de la apertura de los primeros tribunales especializados para procesar a detenidos durante el régimen de excepción. Por su parte, el diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, indicó que el régimen de excepción puede aplicarse a personas que no son pandilleros, haciendo referencia a las capturas de empleados de la alcaldía de Soyapango. El régimen de excepción también puede ser aplicado a personas que no sean precisamente pandilleros y si están entorpeciendo la libre circulación o bloqueando calles, también van a responder. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.